Cuando Franco se detiene, ¿en quién llega? Bueno, yo nunca me casé. En este momento no llego a nadie. Yo cuando tenía 18 años ya sabía lo que quería. Lo más que admiro en el mundo es saber que un venezolano ha tenido éxito en no sé qué. ¿Qué te dice tu corazón como venezolano de Venezuela? Por eso es que duele tanto lo que te conté y lo que estamos viviendo y todo eso. Me dormía de noche, nervioso todo el día, llorando. Ir a cantar a Venezuela con la situación como está en este país, es que a mí no me sale. Yo no tengo estómago para eso. El día que yo vaya a Venezuela quiero hacer un concierto gratis para todo el mundo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y quiero ver a la gente contenta. Yo creo que nosotros hemos llegado hasta aquí sobre todo porque he tenido la suerte de componer canciones que se han quedado. Probablemente las cosas que funcionan sexualmente no funcionan la otra cosa. Soy posesivo con todo. Pero yo creo que la mayoría no están pensando así. La mayoría no saben dónde van. Hubo un estado de ánimo, de mucha rabia cuando compongo libre, de mucha rabia. Yo cuando compuse al norte del sur, yo invité a varios compañeros de aquella época, que tú sabes muy bien quiénes fueron. Y se presentó Simón Díaz nada más. Esa es la expresión más maravillosa que puedo sentir en mi vida. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Firlois, aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende Firlois en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Rígal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rígal, la evolución del descanso. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Integ, obras y remodelaciones. Despreocúpate, tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas, vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Prueba su deliciosa línea de cereales. Sabores de otro mundo. Ya, ya llega. Ya llega. Ay, vamos, vamos, ya llega. A ver. Aquí estoy. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, chica. Ay, yo también. Ahí estás estupendo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ay, qué sagras gracias por recibirme. Ay, mira, tiene la cámara y todo. Ahí está la cámara. ¿Saben qué, señores? Hoy en Viva Viviana, viva Franco De Vita. No me digas. Me acompaña al estudio, vente. Vamos para allá. Bueno, aquí estás otra vez. Otra vez. No paro. No te entrevistaba desde que te hice un Confidencia. En Miami. En Miami con primera fila. Sí, fue en Miami que nos vimos. Y más, nos vimos la última vez fue ahí. Allá, con eso, con primera fila. Sí, sí, sí. Con primera fila. Lo siento, salió bien bueno ese programa. No, y bien bueno en primera fila y segunda fila de vuelta. Sí, nos fue muy bien con esos dos discos. Me dieron muchísimo trabajo. Fueron costosos porque fueron costosos. Además. Sí, además. Y en una época que, bueno, que los discos desafortunadamente no tienen tanta salida, ¿no? Pero bueno, con el primero nos fue bastante bien. El segundo, yo creo que fue una gran oportunidad para mis temas sobre todo, ¿no? O sea, volver a rescatar mis temas que yo había grabado hace tantos años y volverle a darle un aire nuevo, volverlo a presentar, tener un videoclip, porque eso fue todo filmado. De verdad no paras. Yo te sigo y te veo aquí y de repente te veo temprano haciendo un showcase o te vas a presentar en la radio y después en la noche otra cosa y después en el cuarto ensayando, porque además te he seguido aquí en Bogotá, todo lo que haces. Y yo te pregunto, ¿en este momento de tu vida de repente no te veías... Es necesario. No. Bueno, siempre es necesario, nunca está de más. Pero no te veías de repente más tranquilo o tu vida no existe. O sea, ¿dónde está tu vida? No, hay momentos que paro. Paro y hago esa vida que tú dices, ¿no? Bueno, este, pero en el momento de que decido trabajar, pues lo tengo que hacer, porque es que no hay, no hay otra forma. Este, las noticias duran hoy en día cinco minutos. Aparezco en algún sitio y a la media hora, pues ya está, o sea, ya, hay que generar noticia, noticia todo el tiempo. ¿Generar contenido? Generar contenido, igual pasa con la música. Con todo. Claro, las canciones no duran nada, no es como antes, o sea, yo, gracias a Dios, chicos, tengo, anoche, en el showcase que hicimos, me impresioné porque toqué un buen perdedor y era como si hubiera tocado el último éxito de mi vida. O sea, ahí, lo más reciente. Claro, pero es que eso pasa con los buenos cantantes, porque lo que hacen perdura. Sí, exacto, el buen repertorio. Yo creo que, yo creo que nosotros hemos llegado hasta aquí, sobre todo, hemos tenido, he tenido la suerte de componer canciones que se han quedado, ¿no? Y, y se han pasado de generación en generación, porque los que cantaban no eran gente de mi edad, eran gente joven, eran gente jovencísima. Y yo digo, mira lo que hace el poder de algunas canciones, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, obviamente tienes que seguir trabajando en el momento en los que paras. Hace poquito Santiago Cruz me comentó que él agradecía enormemente a Dios y a la vida porque tenía en quién llegar, cosa que me encantó. ¿Y a dónde? Sí, pero particularmente hizo así, en quién llegar. Y eso se lo agradecía a Dios enormemente. ¿En quién llega Franco? Porque todo el mundo ve a Franco siempre tocando, cantando, en giras, pero cuando Franco se detiene, ¿en quién llega? Bueno, yo nunca me casé, entonces mi pareja siempre ha sido, han sido y han venido y han en este momento, pues no llego a nadie. Llego a mi casa en este momento y no llego a nadie, lamentablemente. Pero, este, tampoco me estoy angustiando, no era como cuando era más joven que me angustiaba, era una cosa que tenía que llegar a alguien, porque es que no puede ser, tengo que llegar a alguien. Entonces, esa angustia me producía malestar. En este momento, chico, me he tranquilizado. Si tienes que llegar, ese, en quién llegar, perfecto. Si no, yo creo que la vida, pues, en algún momento me lo va a... Te va a volver a sorprender. Sí, sí, yo creo que es así. O sea, ahorita no estás enamorado. No, en este momento, además, ni... ¿Y despechado? No, tampoco, tampoco. No, además, la última relación que tuve, que no fue despecho, tampoco. ¿No? Ha sido una cosa que se ha ido un poco diluyendo poco a poco y de ambas partes, entonces, somos súper amigos. Y, bueno, nos vemos, nos vemos todos los días. Ay, qué lindo. Sí, nos vemos todos los días. Pero ya no, ya no, como se veían antes, ya no es eso. Hay una especie de relación de, hombre, siempre queda, ¿no? Esa cosilla siempre queda. Pero no es la relación de antes, que cuando yo regresaba de viaje, es lo que íbamos para la cama. Claro. Punto. Este momento no, no es. Hay relaciones que perduran con el tiempo. Se apaga un poquito, pero tú sabes que tarde o temprano, cuando seas más grande, quizás vuelvas a llegar a esa persona. O sea, porque hay seres que te generan esa paz. Sí, sí, sí. Bueno, posiblemente yo esté en este momento como en esa situación. Además que nos llevamos bien. O sea, es una relación relajada. Entonces, ¿por qué se apaga? Porque como que termina la euforia esa cuando llegaba hace dos años, lo primero, allá, boom. Pero es que el amor evoluciona. El amor evoluciona y se transforma. Claro, y eso es parte. Y esto es parte de, lo que pasa es que, claro, que esa cosa sexual, esa cosa sexual, sexual, hace falta, hace falta en una pareja, ¿no? Ya cuando se apaga un poco eso, pues queda como algo incompleto, ¿no? Fantástico cuando todo funciona. Y lamentablemente las cosas que funcionan sexualmente no funcionan la otra cosa. Sí, a veces no todo... Entonces, combinar las dos cosas es muy difícil, muy difícil. Ahora, ¿hay algo que tú repitas en tus relaciones? O sea, tú has tenido relaciones estables y transitorias, como todo en la vida que hemos vivido. Sí, sí se repite. Sí, claro, por supuesto. Pero, ¿qué cosas de Franco que tú has tratado quizás de trabajar y no repetir en la próxima relación se repiten? Bueno, ese proceso del principio, por lo menos, que la parte de celos... ¿Tú eres celoso? Sí, yo soy muy posesivo. Vaya, como buen italiano de origen. Soy posesivo con todo. Ajá. O sea, yo tengo que controlar todo. O sea, ¿eres controlador? Soy controlador. ¿Qué signo eres tú? Aguario. Pero tampoco soy el tirano. O sea, vamos a ver. Tengo que controlar. Pero muchas veces me trago y me trago cosas, mucho. O sea, no soy un tirano que... Inmediatamente una pistola en el cuello o lo que sea, en la cabeza o... O hacen lo que tú dices o no. Sí. Pero no has logrado controlar eso. Porque con los años uno entiende que para qué controlar tanto. No, sí, 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 sí he logrado. Pero también el tipo de vida que uno lleva, este... Tienes que controlarlo. Porque es que si no, no hay manera. Yo tengo gente, por supuesto, súper responsable. Tú conoces a César. Sí. Mi amigo de toda la vida, mi socio de toda la vida. Y... Pero esto es tan complicado que probablemente en dos personas esto no lo controlan. Este... Yo tengo que controlar unas partes, esa controla la otra. Y ahí estamos controlando dos para que esto... Y los dos están como así. Claro, para que esto continúe. Ahora, fíjate algo. ¿Te gustaría que la persona que esté contigo esté en tu área? No. ¿O en otra cosa para tú poder respirar? Las veces que he intentado que esté en mi área es un problema tremendo. Muy complicado. Es complicado porque tengo un problema más. Entonces, en esto no puedes tener mucho. No puedes cargar con muchas cosas. Esto es... Hoy estoy aquí, mañana estoy en Chile. O sea, vuelo esta noche, me amanezco en Chile, promoción, pim, pum, pam, concierto, pam. Voy, vuelo para Argentina. O sea, ¿cómo? O sea, en parte una pareja se lo cala una vez, dos veces, la tercera vez. Te dice, mi amor, te espero aquí. Exacto. Ve tú que ya te espero. Y te espero aquí y tú girando, felices los cuatro. Bueno, ha ocurrido... Señores, que hay que estar claro en la vida. Eso pasa, ¿cómo hacemos? Es claro que pasa, por supuesto que pasa. Ahora, quizás por esa vida, yo sé que tú eres un hombre muy familiar y en una oportunidad hablamos de eso. Y estás con tus sobrinos para arriba y para abajo. Sí. A ti nunca te provocó tener un chamo. Se acaba de ir uno de mis sobrinos. Claro, por supuesto. Yo hasta que no llegaron mis sobrinos, yo estaba anhelando, o sea, deseando tener un carajito. Y uno no, varios. Varios. Varios, pero también pensaba, ¿con quién los dejo? Tienen que tener una madre, tienen que tener una familia, tienen que tener... Y esto te hace un poco que ese tipo de cosas, pues, se te vayan como... te va desilusionando, ¿no? Porque, ¿cómo atiendo? O sea, sería completamente contradictorio lo que estoy diciendo en No Basta. Sí, exacto. ¿Cómo hago para atender a unos muchachos si atiendo a esto? Debería dejar esto para atenderlo. Pero cuando empezaron a llegar mis sobrinos, que vivíamos en la misma casa, claro, todo eso se me fue como calmando. O sea, todo esa... Tu lado paternal. El lado paternal, lo fui volcando todo en ello. Efectivamente, los tres de mi hermano mayor, los tres se criaron conmigo. Mi hermano se iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, 10 de la noche. O sea, casi se veían los fines de semana. Ellos estaban conmigo todo el día. Es más, yo tengo grabaciones de maquetica que yo hacía en el piano, que yo estaba en el fondo jugando. Pero 50.000 grabaciones de esas. Que estoy tirando ideas, pongo a grabar y están... Y los juguetes y placo, 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 placo. Están ellos de fondo. Llenaron ese espacio. Sí, claro. Bueno, lo van a seguir llenando porque ahí está, después te darán nietos. Sí. ¿Ningún nieto todavía? Todavía no, todavía no. Todavía no. Sí, la mayoría, bueno, son jóvenes todavía, ¿no? Los de mi hermano mayor son los más adultos. No, los de mi hermana son los más adultos. Pero eso creo que no me van a dar ningún nieto. No. Eso van por su lado, eso ya están... Es que el mundo ha cambiado. Pero muchísimo. Es que, fíjate, el otro día yo conocí una pareja X de chicos, no quieren tener hijos. No, no, no. No quieren porque dicen que el mundo está muy loco. Sí, aparte de que no quieren, ni pueden. Porque estos dos sobrinos míos que están en Europa, tú no sabes lo que están pasando. Uno de ellos los acaba de ir para Alemania a ver qué pasa. El otro está con un negocio que no tira para adelante. O sea, ¿cómo van a tener una familia? Eso de a ver qué pasa, me retumba así en la oreja. Porque tenemos años viendo a ver qué pasa. Hoy en día los jóvenes lo tienen fatal. En todo el mundo, en todo el mundo. Y tú le preguntas, yo cuando tenía 18 años yo ya sabía lo que quería. Ah, yo también. Tú le dices a un muchachito de 18 años, no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Tienen una confusión tremenda. No tienen una dirección. El mundo lo están viendo a través de esto. Ay, sí. Entonces, ya como que mira, yo ya que lo conozco. Uno no. Uno tenía esas ganas y ese espíritu de conquistar, de saber lo que estaba pasando del otro lado y del otro lado. Hoy en día piso un botón y ya lo sabes. ¿Y para qué voy a...? ¿Verdad? Es como que si todo estuviera hecho, todo está aquí y hay una desconexión con todo. Claro, claro. También hay una parte positiva, ¿no? Probablemente te dice, ah, bueno, esto ya lo conozco, esto no lo quiero. Ah, no, esto es lo que me gusta. También puede ocurrir. Pero yo creo que la mayoría no están pensando así. La mayoría no saben dónde van. Tú sabes que hablando de todos los cambios, eso lo vamos a hablar en la próxima parte, porque para nosotros, de esta generación nuestra, los cambios han sido muy bruscos a todo nivel. Y en todo, en televisión, por donde quiera que vaya, es la misma tecnología que nos arropa y nos vuelve loco. Y que te tienes que montar en eso. Y móntate. Yo estaba muy acostumbrada antes a ir a buscar un... Un disco. Un disco. Un disco, me parecía tan sabroso, tenerlo completo, ponerlo. Y ahora es otra cosa. Yo lo que veo son colaboraciones. Mucho. Graban un sencillo. Mucho. Después tienen varios. Entonces, ¿qué hacen el disco? No, el sencillo que no sabe a qué disco pertenecen. No, ¿qué es el de uno o el del otro? No, a lo mejor no está ninguno. O sea, es un single, punto. Y tú vas ahí, lo pisas y lo compras, no lo compras, lo escuchas y ya está. O sea, ya baja la música en plataformas, en todo. Es otro concepto. De verdad, que es una locura. Me gusta. Sí, también. Me gusta. Lo único malo de esto es que creo que no se queda. No es como antes, que una canción como la que hablábamos, porque una canción se quedaba. Ahora, la canción dura un cierto y determinado tiempo. Un cierto y determinada visita de YouTube. Exactamente. Que es importantísimo. Ahí es donde está la ganancia. Claro. Ahí es donde está la ganancia de la compañía de disco en este momento. La cantidad de views que tenga, de visualizaciones que tenga. Entonces, todo el mundo está peleado para hacer videos. Los costos de los videos, afortunadamente, ya han bajado de precio. Y podemos obtener un video por una suma interesante. Razonable. Razonable. Pero tienes que hacer seis, siete, ocho videos de tu disco. Porque si no, ¿dónde están los views? O sea, la gente no quiere oír. La gente quiere ver. O sea, yo quiero ver. Espérate. Es que si no estás en YouTube, no existe. No. Yo te voy a hacer un paréntesis para que te rías. Mis hijos son unos pelados chiquitos. Y no entienden la trayectoria de mamá. Pero un día les dije, mamá sale en YouTube. No. Ya está. Se aclaró el mundo. Se aclaró la situación. ¿Sale en YouTube? ¡Wow! ¿Mamá existe entonces? O sea, no existe si no estás en YouTube. Si no estás en YouTube. Si no estás en digital, si no estás en la web. Si no estás en las redes. Es así. Es así. Y la verdad que tienes que amoldarte a todo esto, ¿no? Por un momento a mí me costó un poco entender, ¿no? Bueno, entender y un poco torcer, dar el brazo a torcer, ¿no? O sea, y además el disco todavía sigo defendiendo, sigo defendiendo otras cosas. Sigo defendiendo un disco, sigo defendiendo música, música un poco más densa, más compleja. Y me estoy dando cuenta que no, que la cosa tiene que ser bien sencilla. Las letras son bien sencillas. Y lo que quiero es gozar y lo que quiero es bailar. Ay, pero hay gente también que quiere unas cosas. Tiene que haber de todo. Fíjate, en este disco que tú tienes, que es libre, de verdad tienes de todo. Sí, hay un poco de todo, como vengo haciendo hace unos cuantos años. Es que creo que el estado de ánimo de una persona cambia. Igual que cambian mis canciones, igual que cambia cuando tú pones un disco, igual que cambia tu vida. O sea, y uno compone las canciones dependiendo del estado de ánimo en que se encuentra. Y así es la vida. ¿En qué estado de ánimo compusiste libre? Es que fueron varios estados de ánimo. Hubo un estado de ánimo de mucha rabia cuando compongo libre, de mucha rabia. Que además salen imágenes. Sí, salen imágenes de Venezuela, salen imágenes del mundo, salen imágenes de todas las personas que han luchado y siguen luchando por la libertad. Y que admiras. Entonces, yo creo que de eso se trata un disco, ¿no? Esos cambios de estado que sufrimos todos, ¿no? Y ahí está. Ahí sube, baja, ahí en el medio vuelve a subir, vuelve a bajar, ¿no? Y volviendo un poco a los otros, a mí me encantan las colaboraciones, me encantan... Y me encanta porque... Es divertido, ¿verdad? Sí, no, no. Si yo vengo hace muchos años, yo cuando compuse al norte del sur, yo invité a varios compañeros de aquella época, que tú sabes muy bien quiénes fueron. Y se presentó Simón Díaz nada más. Solamente Simón Díaz. Y bueno, la canción ha sido lo que ha sido, ¿no? Simón Díaz tiene una parte final y ahí está. Por lo menos tengo esa vocecita ahí de Simón Díaz. ¿Qué más quieres? Sí, la verdad que sí. Pero los demás compañeros no aparecieron porque no se creían las colaboraciones. No se estilaba eso. No se estilaba las colaboraciones. Y yo siempre estuve con eso. Siempre, la verdad, quise compartir mi música, quise compartir la música con la compañera. A mí me parece que esto es bien rico porque es como que el ego en ese momento no está. No existe. Está, está, pero no está. Y la gente ha recibido muy bien eso. Mira, mi amor, yo lo más que admiro en el mundo es saber que un venezolano ha tenido éxito en no sé qué, en no sé cuánto. Y ese venezolano... Y la binotipa... Y Venezuela... O sea, esa es la expresión más maravillosa que puedo sentir en mi vida. Que algo de Venezuela sea importante. Y porque eres generoso, además. ¿Sabes? En ese sentido eres generoso. Y es la gente de uno. Entonces, sí, yo de siendo italiano, pero a mí no me pasa lo mismo cuando yo oigo una noticia. Sí, chévere, algo de Italia, ¿qué tal? Con las cosas buenas de Italia las aprecio. Pero no es el mismo sentimiento que cuando ocurre con Venezuela. Por eso es que duele tanto lo que te conté y lo que estamos viviendo y todo eso. Por eso es que duele tanto. Yo sé, porque fíjate que tú como yo eres hijo de inmigrantes italianos y que llegaron a Venezuela y nos criaron y nos dieron oportunidad. O sea, le dio de oportunidad al país. Mi papá murieron venezolanos. Claro. ¿Sabes? Mi papá también. Y mi madre la tuve que llevar a Venezuela a enterrarla. O sea, no quería que la enteraran en ningún sitio. Sí. Y la tuve que llevar a Venezuela. Y ellos, mi madre sobre todo, me enseñó a amar ese país. Sí, yo sé. Yo sé. Ahora, a los inmigrantes que se quedan en Venezuela, que defienden Venezuela, yo me he quedado sorprendida más que los propios venezolanos. ¿Qué les dices? Ellos definitivamente no pueden dejar el país. Están tan agradecidos a ese país que van a morir allí. Lo que se van son los hijos. Y es comprensible también. O sea, no hay un futuro inmediato. Todo es tan traumático en Venezuela en este momento. Este, que claro, tienen que buscarse la vida. A lo mejor tienen un niño pequeño, a lo mejor tienen proyectos y ven que en Venezuela no lo pueden realizar y se tienen que ir. Yo cada vez, donde voy, veo más banderas venezolanas que como si estuviera en Barquisimeto haciendo un concierto. Ciudades de México que tú, insospechables. Ciudades del sur. Ciudades de todo. España. España yo hago un concierto por los venezolanos. Sí. Y Chino y Nacho, cuando va para España, aquello está lleno de venezolanos. Hay latinoamericanos, hay latinoamericanos, pero los venezolanos son el grueso del público. Entonces, claro, mucha gente ha buscado la forma, ¿no? Pero, ¿cómo saca todo a un señor de 60, a una señora de 65, 70, 80 años de ahí? ¿Para dónde? ¿A dónde lo vas a llevar? Esa es su tierra. Mi mamá decía, yo la llevaba para Italia, que se quedara un rato con mi hermana, después iba para Miami. Ah, llévanme para mi casa. Qué vida. Pero, ¿y dónde está tu casa? ¡En Caracas! ¡Mi vida, qué bella! Es así. Es así. Y tres meses aguantaba. A los tres meses ya empezaba con, mira, llévanme para mi casa, llévanme para mi casa. Pero fíjate tú que tú vives en España, tú te fuiste y siempre has estado conectado con Venezuela. Hay quienes se van y se desconectan mañana. No, sí, sí. No tanto como quisiera realmente, porque es que se sufre mucho, se sufre demasiado, la verdad. Escuchar noticias de Venezuela para mí es, y últimamente son todas malas. Y es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es un sufrimiento y yo tuve que dejar de ver el único canal que no llega, lo tuve que dejar de ver, porque no dormía de noche, nervioso todo el día, llorando. Sí, a todos nos pasa lo mismo. Es muy difícil, es muy difícil. Porque lo recuerdo que uno tiene, es un maravilloso de ese país. Y es tan generoso, ¿verdad? Venezuela es tan generosa. Le están dando palo y palo y palo y palo y fíjate, ahí está, todavía, aguantando. ¿Qué te dice tu corazón como venezolano de Venezuela? ¿Tú crees que cuando tú llegues a tu gira, espero que pases por Venezuela? No, yo estoy anhelando, imagínate, estoy deseando, pero ir a cantar a Venezuela con la situación como está en este país, es que a mí no me sale, yo no tengo estómago para eso. Es más, no me va a salir algo. ¿Para qué? Lo que pasa es que es fuerte que Franco esté por todo el mundo y no pise el país. No, lo sé, lo sé, yo lo sé. Pero yo quiero ir a Venezuela, el día que yo vaya a Venezuela, quiero hacer un concierto gratis para todo el mundo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y quiero ver la gente contenta. Te preguntarás, ¿qué hago con estas tres tarjetas? Sí. Escoge, bueno, como un jueguito ligero, pero ha estado bien ligera esta conversación, me encanta. Sí, sí. Entre cálida y fría. Mira, cuál, ajá, escoge. ¿Cuál es que era la canción? ¿Qué dicen tus letras o nervios de gira? Ajá. A ver. Ajá. ¿Te sabes tus letras o se te olvidan? La mayoría me la sé, pero sí se me olvidan, a veces se me olvidan, sí. Ok. En la canción Luis, ¿qué grupo musical escuchaba el taxista desde un reproductor? Beatles. Ah, ok. En la canción Mi Amigo Sebastián, ¿cuántos hijos tuvo Sebastián? Uno. En la canción No Basta, ¿qué le pasó al padre cuando quisieron hablarle de sexo? Mintió. No, se le subieron los colores a rojo. Ah, se le subieron, pero mintió, pero también mintió. Ah, bueno, también, también. Está bien, te la tomo como válida. En la canción Un Buen Perdedor, ¿quién se fue primero? ¿Tú o ella? Ella. En la canción No Estás, ¿qué dice todo el mundo de ti? Que estoy loco de atar. Pero es que la canción se llama Loco de Atar, me he confundido. Bueno, exacto, pero que te he confundido. Le voy a hablar con producción. Ajá, escuge otra de estas cosas. ¿Otra? Sí, son rápidas. ¿Cuál es? No, mientras escucho cuál. Ajá, esto es. ¿Cuál es? ¿Cuál? Es que era la canción. Es que era la canción. Esta mujer ha hecho de todo por un ser querido, incluso sería ladrona. Ella es única. Ajá. Esta canción icónica es sobre una pareja que se basa, que se pasa toda la noche mojada por la lluvia hasta el amanecer. Ya lo había vivido. Ajá. Sobre un hombre que le hace un café a una mujer muy nerviosa y entra a la habitación. Somos tres. Este es un hombre que ahora se la sabe más que el demonio. Eh, no me busques. Ajá. Y este hombre se ha inventado las mil y una, incluso sacado sus dotes de galán latino para poseer a su mujer. ¿Qué canción es este? Ajá. Ajá. Bueno, en principio los primeros shows antes de arrancar siempre tienen, tú sabes, pero luego que arranca afortunadamente tengo un agente y un equipo fantástico, fantástico. ¿Quedas destruido después? ¿Cómo? Sí, bueno, quedas cansado, después de un concierto quedas cansado, sí. ¿Y cuál es la ciudad que más nervios te da? Normalmente si, si, si todo está bien, si es ensayado, los músicos también, si no existe problema, yo no, no me pongo nervioso. Hay compromisos. Hay públicos que son quizás más exigentes o menos efusivos. Menos efusivos, sí. Si encuentras público menos efusivos. Pero tampoco es cuestión de momento, porque cuando tú lanzas te amo, cuando tú lanzas un buen periódico, solo importa tú, somos tres, todo el mundo se comporta igual, porque toda la gente empieza a cantar contigo y yo rompo el hielo muy rápido. Ajá, ¿cuál es tu canción que rompe el hielo infalible? Tú de qué vas. Tú de qué vas. Sí, esa es la canción que inmediatamente rompemos hielo y vamos todos a cantar, vámonos. Yo te quiero dar las gracias porque eres un valiente, además, que le sigue echando pichón, este, que está con nosotros. Y quiero agradecer a Nacho, de verdad, de haber escrito esa canción. Yo sé, tú lo llamaste de paso a él. Sí, yo en lo que escuché la canción lo llamé y le dije, Nacho, te quiero felicitar, es una de las canciones más hermosas que he escuchado para nuestro país y la verdad que estoy orgullosísimo de ti. Y afortunadamente a los 15 minutos me voy a llamar de vuelta. ¿La quiere cantar conmigo? Yo sé y la cantaron cada uno por su lado, pero ahí está. Y en una noche fue eso. Eso es inolvidable para nosotros y los vamos a ver un día juntos en el escenario. Ojalá. En el escenario en Venezuela. Ojalá. Sí, ojalá. Ten la certeza que va a ser así. Sí, yo creo que muy pronto va a ocurrir eso. Sí, señor. Muy pronto. Te quiero, lo sabe. Igualmente, mi amor. De verdad, mi vida. Igualmente. Y me encantó verte de nuevo. A mí también. Estamos mejor que no. Nos vamos. Beso. Igualmente, mi amor. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Firlois. Aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois. En Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Colchones Rígal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rígal. La evolución del descanso. Purísima. Lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima. Somos parte de tu familia. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Integro. Obras y remodelaciones. Despreocúpate. Tu mejor decisión. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela directo a Madrid al mejor precio con Plus Ultra. Hablamos el mismo idioma. Y alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. Prueba su deliciosa línea de cereales. Sabores de otro mundo. Viva Viviana.